Tal vez te olvides de mí No se debe mentir, no De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Busca 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 A Busca Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, frente al dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé Gracias.